La OTAN ha desbloqueado este martes el veto que Turquía mantenía a la integración de Suecia y Finlandia. Así lo anunció el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la víspera de la Cumbre de los Jefes de Estado y Gobierno Aliados en Madrid. El memorando fue firmado por los ministros de Exteriores de Turquía, Suecia, y Finlandia. En el acuerdo, Estocolmo y Helsinki se comprometen a apoyar plenamente a Turquía contra las amenazas a su seguridad nacional, según explicó el secretario general de la OTAN. Esto incluye la modificación de su legislación interna, tomar medidas enérgicas contra las actividades del grupo terrorista kurdo PKK, señaló Stoltenberg, y la firma de un acuerdo de extradición con Ankara.